Es que tranquilo, sabemos que a mi estilo Piensas que me gana, solo depende de un hilo Yo te digo la realidad, soy tan fiel Pero solamente a mi infidelidad Para mí el plátero yo lo corto en plazo Pues ese hilo es el que une a mi plazo Estaba juezando, pasó a rater el primo ¿Cómo me ha ganado si no es fiel? No, 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 ¿sabes por qué? Tranquilo que yo tengo la actitud Tranquilo, planeta, tú no tienes la actitud ¿Sabes por qué? Tengo un hilo rojo, pero te la pegó Porque tenía sangre azul Tengo sangre azul, pero eso no hace nada Pues en Rubén Daría yo te clavo ocho espadas Era carrafero para mí, no la clavaron Era bueno, entonces en el fin te engañaron Te engañaron, te engañaron Yo lo cacho, tranquilo Que si quiero paro el guacho ¿Sabes por qué? Morrí en Minotepe Y ahí te conocemos como cabro macho Cabro macho, pero la gente no hace nada Yo soy el Minotauro Así que está complicada Sí, hermano, estos raperos estamos mal Pues cerveza siempre es fiel a todas ideas No, 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 ¿sabes por qué? Tranquilo que ahorita lo disfruto Yo te gano y en eso no lo disfruto En el amor vos sos precoz Porque te cortan solo en cinco minutos Cinco minutos, pero este rapero es una amiga Hoy en día claro que te dejo todas las migas Sí, hermano, hoy te dejo todas las migas Dejo de cuestionar si te envié a la amiga A la amiga Tranquilo que me contaban A ver, entonces te trababa Yo es buena amiga Y vos mío solo sos un recogebaba Un recogebaba Pero se te olvidó la temática Porque este rapero no tiene la práctica Sí, hermano, no hables cuando hablo Porque eso se enseña que no tiene el vocablo El vocablo La boca hablo La boca abro Tranquilo que mi ritmo sí es macabro ¿Sabes por qué? En el freestyle Christian Grey ¡Última! Pero no estás a mi altura Lo voy a sacar Que se entrega la cultura Darle la boca No es elegante Para así recibir el leche de un amante ¡Bien! ¡Uno!